Validero, si ustedes me permiten la anuencia, que esto se haga de estrella a estrella, nuestra colega pastora para Celeste de Jesús Blanco. Muchas gracias. Asociación Dominicana de Comunicadores Cristianos, filial San Francisco de Macorís, Adocop, reconoce a Erika Oviedo Merán por su incansable trabajo y organización a favor de esta institución redial, dado en San Francisco de Macorís, Provincia Duarte, República Dominicana, a los 16 días del mes de septiembre, año 2022. Antolín Peña, presidente. ¡Aplausos! ¡Felicidades! 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 Pero Antolín, por Dios. Pero la directiva, por Dios. La directiva, para usted la cabeza. Yo estoy muy honrada, honrada y agradecida de esto. Para mí vale mucho, vale muchísimo el que me entreguen esto. Yo estoy agradecida con esta filial, con el esfuerzo y el empeño que ponen siempre. Muchísimas gracias y pensando otra vez en Chuchi, pienso cuando yo era niña, pienso en mi niñez. Y el esfuerzo, la disciplina, o sea, todo lo que les compartí en el día de hoy. Y esto, o sea, esto es el producto de todos esos principios que les compartí. Porque un día fui una niña bastante, bastante tímida que no se podía parar frente a la gente. Y hoy, entonces, el Señor me permite hablarle a mucha gente. Así que, honrada y agradecida del Señor por este reconocimiento. Que lo recibo con sencillez y humildad de corazón. Muchísimas gracias.